Música Melilla registra este sábado un aumento de los casos activos de COVID-19 tras sumar 18 nuevos positivos y 7 personas que se han curado. Según la actualización de las autoridades sanitarias, los casos se abstienen así a 297 en la ciudad. El hospital comarcal también tiene un paciente más diagnosticado con coronavirus, siendo ya 19 las personas ingresadas con la COVID. También la UCI acoge a uno de estos pacientes. En cuanto a pruebas diagnósticas, en la jornada de este viernes se realizó un total de 338, de las que 69 fueron pruebas PCR y 269 test de antígeno. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado 8.949 casos confirmados de COVID-19. De todos estos, 8.556 fueron personas que se curaron y 96 han fallecido a causa de este virus.